Por el mar de la vida Rumbo al puerto soñado Huérfano de caricias Voy buscando tus labios Sin timón y sin velas Con la brújula rota Contra viento y marea Contra todas las cosas Contra mi mala suerte Y tu orgullo inaudito Mi esperanza no muere Ni me doy por vencido Mas si soy derrotado Y mi vida se extingue Seré un loco de tantos Seré un loco de tantos Que busco lo imposible Contra mi mala suerte Y tu orgullo inaudito Mi esperanza no muere Ni me doy por vencido Mas si soy derrotado Y mi vida se extingue Seré un loco de tantos Seré un loco de tantos Que busco lo imposible Un loco de tantos Y suerte Enfermar észé un loco de tantos